Música Increíble O sea, afortunadamente he tenido oportunidad de trabajar con muchos de ellos En estrenar mucha música Eduardo Angulo, Gene Tussent, no sé, muchos Entonces siempre ha sido parte de, digamos, de mi desarrollo en cuestión de la música mexicana Obviamente tenemos nuestros queridos nacionalistas, Revueltas, Moncayo, Chávez Pues todos ellos también siempre han sido un estandarte, ¿no? Como director cuando sale uno, digamos, fuera de México a dirigir nuestra orquesta Pues siempre me gusta proponer alguna obra mexicana de Revueltas, de Moncayo, algo Pues para que conozcan algo de nuestras obras, pues consentidas Aquí muchas veces se tocan cada dos, tres, cuatro años Pero en algunas ocasiones allá en otros países, pues sí va a ser estreno, ¿no? No se ha llevado música nuestra También recuerdo hace no mucho tiempo en Brasil Hicimos un programa entero de música de Eduardo Angulo y de Eduardo Gamboa O sea, todo el programa con una orquesta ahí en Sao Paulo Entonces fue muy exitoso el programa Todo el mundo estaba, ay, qué música tan padre Y eso es música de los autores actuales, ¿no? Porque son los que viven Si hubiéramos dicho, bueno, fuimos con los tradicionales, ¿no? No hay, este, con la noche de los mayas O algo así de Revueltas, algo Pues era más sencillo, ¿no? Pero, pues nos enfrentamos ahí a la orquesta, ¿no? Porque primero hay que convencer a los músicos De que la música es buena Porque ellos la van a tocar Y a su vez que ellos puedan transmitir al público Pues la idea, ¿no? De los compositores Entonces, pues, como digo Desde un principio siempre ha sido Parte de mi carrera El tocarla, ¿no? Porque somos los embajadores Digo, es muy feo cuando un compositor escribe Se toca y va a dar a un A un, este, a un librero Y ahí se queda la obra, ¿no? O sea, hay que tratar de tocarlas Y tocarlas, este, lo más posible Tengo muy presente ahí Cuando yo era estudiante Con el maestro Fernando Lozano Y vivía todavía el maestro Mario La Vista Pues, este, hay una obra que se llama Ficciones Entonces esa fue de mis primeras obras Que me aprendí Entonces, pues fue para mí todo un honor ahí Que con la orquesta de la, de Vida y Movimiento La haya tocado y vino Mario La Vista Escuchar nuestra versión Entonces, pues ese tipo de cosas Siempre son motivantes No tener al autor en la, en la sala Entonces, pues, digo Diferentes compositores que me ha tocado Conversar con ellos Apoyarlos, estrenar obras de ellos Encargarles obras En mi época en la FUNAMA Aquí cuando fui director A cada año encargábamos una obra A una otra diferente Pues precisamente para tratar de Pues de fomentar, ¿no? La, la composición Y sobre todo que, pues Las obras se difundan más Y hay algo muy curioso Hay una obra que se Encargó Aquí, que le encargaron a ¿Cómo se llama este autor? Que está en Nueva York Siman Siman, gracias a Samuel Siman Y, eh, por el 80 aniversario Y la FUNAMA, pues nada más la tocó Y ya Y yo la escuché y dije Uy, qué buena obra O sea, hay que tocar Pues yo ya la he tocado como 5 o 6 veces Con otras orquestas en el país ¿Por qué? Porque la obra es buena Pero pues muchas veces La orquesta en la programa La toca y tiene que esperar Un cierto tiempo Para repetirla, ¿no? Pero Y pedí permiso aquí en la UNAM Que si me dejaban Estrenarla en otros lados Entonces se tocó en Monterrey En Guadalajara En Ríos Vertientes En Ríos y Vertientes Exactamente Esa Muy buena pieza Muy buena obra Y este Y cada vez que tengo oportunidad Pues por ahí la programa Pues yo como cada vez Digo, va siendo Como que nos vamos convenciendo Más de que es el repertorio Que hay que tocar actual, ¿no? O sea Si hace algunos años Son unos 15 días 15 años Pues sí Los músicos eran más renuentes De Ay, otra vez Esta música Así decían De ruiditos Y efectos Y cosas así, ¿no? Pero pues con el paso del tiempo Se han dado cuenta Que hay música buena Contemporánea Pero buena O sea Hay de todo También en la música clásica Hay música que no está tan buena O sea, hay obras increíbles Pero obras que no están tan buenas Y en el caso de la música contemporánea También Entonces Pues solo es ir escogiendo Buena música contemporánea Y pues la van disfrutando Y la van entendiendo, ¿no? Entonces Del lado de los músicos Ya siento ya Mucho más Este Apoyo, ¿no? Sobre todo Más como hago las cosas Para mejorar Para que suene Pues al menos Lo más cercano Lo que el compositor tiene Tenemos la ventaja De que muchas veces Vienen a los ensayos Nos dan indicaciones Y pues bueno Se acerca todavía Más a la versión Que ellos quieren Y el público también Es que Pues tienen que entender Que todo va evolucionando O sea, no podemos quedarnos ahí En Mozart, Beethoven Y Tchaikovsky Toda la vida Que pues son fabulosos Y nos encanta Escuchar una y otra vez Ciertas obras O sinfonías Pero pues Todo va evolucionando Entonces hay veces que Pues ni nos cae bien Un Beethoven Ni tango Más movido Más agresivo Más Con más percusiones Más rítmico No sé Con más sabor Latino Mexicano Y entonces muchas veces Estas obras contemporáneas Nos lo van a dar Entonces ya que vamos Escuchamos un estreno Y lo oímos Decimos Oye Esta obra estuvo Bastante bien Entonces Yo creo que también El público poco a poco Ya no le tiene miedo De Ah Va el primer Bueno Entonces voy a llegar Tardecito Para llegar al concierto Es pero lo de siempre La van a tocar al principio Llegó 10, 15 minutos tarde Para entrar un poquito después Y ya no O sea Ya la gente Atiende el concierto Desde un inicio Y bueno Escuchará la obra Y ya tendrá la opinión Me gustó No me gustó Este La voy a La volveré a escucharlo ¿No? ¿Verdad? Pero Al menos ya se dan La oportunidad de oírla Que es lo que nos interesa Pues sí O sea Cada vez hay más autores Que se tocan Digamos fuera Digo Tenemos ahí un gran estandarte Que es Gabriel Autiz Que O sea Ella está haciendo Una carrera impresionante No realmente Es una compositora De primera línea Estrenos En En la Filarmónica de Los Ángeles Compositora residente Una de sus obras Se tocó con la Filarmónica de Berlín O sea Estamos hablando de De las ligas Mayores a todo lo que da Entonces pues Es un orgullo para todos Que Ahí está O sea Se demuestra Hay una compositora Contemporánea Pero Como dicen ahí En grandes ligas Y sus obras Las tocan las mejores orquestas Del mundo Obviamente tiene un respaldo Muy importante En Gustavo Dudamel Que ha creído mucho en ella O sea Le ha creído Le gusta la música de ella Entonces Pues cada vez que tiene Oportunidad también Se encarga Porque La compositora O el compositor Puede hacer la obra Pero si un director No la programa Pues no siempre es mucho Entonces sí Hay que ver ahí Como una cierta Química Y cierto Compromiso Entre los dos Para que precisamente Empiece a pasar eso A mí me pasó mucho Con Eugenio Toussaint Donde yo Muchas obras Las programaba Con cierta frecuencia Aquí y allá Porque me gustaba Su música Y muchas obras Hasta que parecía Que me las hubiera escrito A mí Eduardo Angulo Es otro autor Con el que he trabajado Mucho Hemos grabado También sus obras Pero como que Hay complicidad Entonces yo a mí También como me gusta La obra Pues voy aquí Y la programa Hay que tocar esta Hay que tocar aquella Entonces también El director Tiene mucho que ver ahí Tanto para cuando uno Es titular de una orquesta Y hace una programación completa Como cuando va uno De invitado Y puede uno proponer Oye ¿Alguna de estas tres No te gustaría Para empezar O algo así? Entonces ya Les da uno Este Un cierto menú A los que van a A decidir el programa A ver si pueden uno elegir Y entonces Eso empieza a pasarnos Se empieza a tocar Más y más Y se empieza a escuchar En todos lados Que se está haciendo Vamos O no en este caso Pues es que ha habido Tantos Todos estamos elegidos Porque hay de todo Hay violinistas Ahí Este Pero bueno Una de mis De mis Este Experiencias Mayores como músico O sea Fue hacer el Tchaikovsky Con Isaac Perman Y sobre todo O sea Eso es una cosa Que yo dijera yo Ojalá y se volviera repetir ¿No? Curiosamente Fue aquí en los FUNAM O sea Que lo hicimos allá En el 81 Por ahí Sería un buen día 30 años 40 Ya no sé cuántos van Hace muchos años aquí Entonces fue Para yo siendo violinista Además Ahora director Pues era una experiencia Increíble Tener un violista De ese nivel Pues tocando Sobre todo Uno de los conciertos Pues que son de los reyes ¿No? Los conciertos de chacos Y de violines Junto con Brahms y Beethoven Son los tres reyes De nadie Sí Los dos son muy buenos Pero esos tres Son conciertos Del público De la orquesta De los solistas De los directores Entonces Entonces a lo mejor Esa sería una cosa Que yo diría Híjole Cómo me gustaría repetir Con él Es que lo disfruté De veras mucho Porque Digo Como anécdota Digo Ahí el Alcalce Cuando yo era niño Yo me acuerdo Que yo me sentaba En Monterrey En mi casa Viendo la tele Y salía un concierto Allí en blanco y negro Con un violinista Y un director Y tocaban el concierto De chacos Resulta que ese Cuando yo veía de niño Era Itzhak Perman Tocando con Eugene Normandy Y la orquesta de Filadelfia Y eran todavía Esos programas En blanco y negro O sea Yo tenía ahí Ocho años Diez años Y estaba empezando A apenas estudiar violín Entonces que luego Pasen Quince Veinte años después Y lo tengo aquí A un lado de mí sentado Tocando el mismo concierto Aquí En la funería Y todo Pues fue así como Un shock de emoción O de que yo me acuerdo De cuando era niño Lo vi En la tele Algo tan lejano Y ahorita estaba Ahí a un lado Entonces Yo creo que ese sería Alguien con el que yo Sí Inmediatamente lo repetí Sí María Es excelente compositora Esta obra naica Es música de una película Es una película Que se trata Según He escuchado No la he visto De unos científicos Y documentalistas Que van a Van como un viaje Al centro de la tierra Porque hay unas Este Cavernas Hay unas Este Cuevas Con cristales gigantes Y todo eso Y esta música Digamos Pertenece A esta película O sea María Escribió la música Para esta película Y de ahí tomó Un extracto Precisamente Que es el que vamos a tocar Muy bonito Muy tranquilo Para cuerdas Dos percusiones Y arpa Este Realmente muy sencilla Al oído Y yo creo que todo el mundo Lo va a disfrutar Eduardo Muy buen amigo mío He tocado muchas obras de él Pero siempre escribe muy difícil O sea Escribe complicado O sea Al oído Oye que sabrosa música Pero es un sabroso escrito Complica la vida A todos Al director Al solista Al orquesta Pero siempre el resultado Es fantástico Y tenemos ahí movimientos Digo uno que se llama Caipirinha Y este se llama Mojue Entonces Pues dentro de esa Caipirinha Por ejemplo Hay un bossanova Entonces entra la batería Y entra la cabaza Entonces Todos esos ritmos Muy latinos Muy sabrosos Trasladarlos A uno que está sinfónica Pues siempre Uno que está sinfónica No está muy acostumbrada A tocar ese tipo de ritmos Entonces A la hora que hay que hacerlos Pues siempre Tiene su complejidad No es como una Y cuando lo tocan de volada Cuando tocan jazz Acá Se trata de esto Y también el clarinete Pues tiene muchas líneas Muy jazzísticas También Muy libres Pareciera a veces que Esta orquesta tocando Y es como si estuviera improvisando Entonces realmente Es muy muy agradable Concierto Muy bueno Difícil Le digo Difícil de tocar Pero Muy recomendable Y contamos con un gran solista Manuel Hernández Aquí Principal De aquí de Lo Funan Buen amigo Este Y bueno Eduardo también Gran compositor Realmente Eduardo Pero si Es de mano pesadita Pero muy buen compositor Lo disfrutamos mucho Es muy bailable Además Además Si, si Es que de veras Entra la batería En el Bossa Nova Y todo el mundo Como que siente Sabroso Porque es realmente Ritmos muy agradables Es que esta obra Realmente es una obra De colores Para mi Son los colores Que maneja Revueltas Digo No es una obra Muy difícil de tocar El segundo movimiento Que es Rítmicamente Algo Complejito Por ahí Pero yo creo que Los colores Es una obra intensa Alguna vez Hace muchos años Vi la película Al menos para escuchar Los pasajes Por aquí y por allá Y ahorita bien Platicábamos ahí Que mucho se le debe Al Imantur Precisamente El haber agarrado Los extractos Y poderlos haber hecho En forma de concierto Para poder disfrutarlo Como obra En las salas de concierto Entonces Pues mucho Hizo él precisamente Para que esto saliera Digamos A las orquestas A los repertorios De las orquestas Y no se quedara Como un repertorio Que solo perteneció A la película ¿No? Obviamente Esta obra Pues tiene Ese final Espectacular ¿No? Con 13 percusionistas Tocando ahí Simultáneamente Caracol Y regresa El tema principal Con el que inicia Termina Pero ya de una manera Más dramática Tiene una noche De jaranas Que es como una fiesta Realmente Muy revueltas Cambios de compases Pero se escucha Inmediatamente Música muy mexicana Entonces ese tipo De colores Donde inmediatamente Nos identificamos Son las cosas Que estamos ahorita Trabajando Tratando De que los ángeles Músicas Oye Esto es como fiesta Échale más O sea Más sabroso Pues Hazlo vivir ¿No? La música No solamente Tocarlas a nosotros Sino realmente Vivirlas Y poder transmitir ¿No? La idea Tiene de revueltas Tiene de todo Tiene las partes Alegres Y felices La fiesta Y también tiene Música un poco más Este Contemplativa De todo Tiene ahí Por ahí Un solito de flauta Muy especial Un chiquito Muy bonito Ahí Una flautita Con un tamborcito No sé Como nos imaginamos A lo mejor Algún maillita Por ahí Tocando Muy sencillo ¿No? Una melodía Por ahí Realmente Es una obra Espectacular A veces no es muy tocada Porque si se necesita Algo de presupuesto Porque pues Los extras Que hay que traer O sea Regularmente La orquesta Tiene tres o cuatro Máximos Hay que traer Otros diez Para poder hacerla Como debe ser ¿No? Realmente Que pueda contar Con todo el colorido De la percusión Que revueltas Nos señaló Pues muchísimas gracias Vamos a tener Un programa redondo Súper mexicano Y como Con mucho color Sí Y además Pues curiosamente Naika Y la noche Los maillitos Son música de películas De películas Las dos Las dos Pues que pago Y la noche Son música deRP Gracias por ver el video.